¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un video de Brawl Stars Si en el video que os estarán viendo en el título Vamos a estar hablando de nuevos sonidos que han salido en la radio Sobre la nueva actualización Pero antes de comenzar gente, como siempre Les recuerdo que pueden dejar un buen like Que se agradece muchísimo y no les cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y de verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todo este contenido diario de Brawl Stars Y ahora si gente, una vez dicho esto, vamos para allá con el video de hoy En el video de hoy gente, tengo que decirles que estaremos oyendo bastantes sonidos extraños Así que no se preocupen si de repente ven que aparece la pantalla de la radio Y empieza a oír un sonido, ¿vale? Es simplemente para que vean de lo que voy hablando Primero pondré el sonido y luego pues iré comentando todo lo que se oye en él Pero bueno, primero una pequeña introducción Porque saben que desde la Brawl Talk La radio quedó como en una especie de bucle Repitiendo siempre lo mismo Repetía siempre lo de This is normal Y aún así a día de hoy sigue así Pero qué pasa, que de vez en cuando nos suelta algún sonido extraño Que vamos a ver en el video de hoy Así que quédate hasta el final Porque iremos de lo más flojo, por decirlo de alguna manera A lo más tollo Así que como ya he dicho, quédate hasta el final Para no perderte nada, ¿vale? Así que dentro el primer sonido Aquí como pueden ver gente Oímos un ruido como de un robot Un robot que a mí por lo menos me recuerda muchísimo a Nani Incluso este podría ser un nuevo Brawl & Robot Que podrían añadir en próximas actualizaciones Ya que en la radio no suelen poner cosillas de próximas actualizaciones Y no cosas que ya hayan salido en el juego Pero bueno, podría ser Nani Porque de verdad que me recuerda muchísimo Pero como siempre, déjenme ver qué opinan ustedes en los comentarios Y podremos abrir ahí un debate sobre Pues quién cree que es y quién no Tranquilos porque como ya he dicho Vamos de lo más flojito a lo más fuerte Así que prepárense para lo que llega ahora Dentro segundo sonido Aquí podemos oír una música como de terror Típica de, no sé, Casa Encantada Que recuerda muchísimo a Halloween Así que podría ser la música que sacaran en el trailer Que nos mostraría o nos presentara la actualización de Halloween en Brawl Stars Ya esto yo creo que es que si no confirma esto La actualización de Halloween Yo ya no sé qué hacer de verdad, ¿vale? Yo creo que está confirmadísimo Ya saben que han salido varias pistillas, entre comillas Aparte esto de que Brawl Stars meta una mini actualización Para poder meter otra en Octubre Que ya saben que le gusta muchísimo Meter actualizaciones en estas fechas Y ahora encima nos meten en la radio Esta musiquita que recuerda también, por cierto, mucho A la de Brawl Halloween O como quieran llamarla Del año pasado, ¿vale? En la que pudimos ver en el trailer de Frank También vimos a Mortis En el cual nos iban a presentar que vivían juntos Y todo eso para meternos a Ems, ¿vale? Yo creo que recuerda bastante Y creo que esto es referente a la próxima actualización Y podría ser la música incluso Como ya he dicho Que podrían sacar en el próximo trailer de Halloween Así que gente Una vez dicho esto Vamos para allá con el tercer sonido Que también está bastante interesante Aquí podemos oír algo bastante raro Que a mí la verdad me parece Como si estuvieran roncando O incluso gruñendo Así que podría ser un Brawler Haciendo una de estas cosas Y no sé muy bien Lo que pueda llegar a ser ¿Vale? Yo lo traigo porque me parece Un ruido un poco raro Que metan ahí en la radio Que hayan cortado el This is normal Para meter directamente esto Ya les digo A mí me parece alguien Roncando o gruñendo Y es que podría ser Algún tipo de Brawler nuevo Que vayan a meternos Como Sandy O incluso que sea Sandy mismo El que está ahí roncando O cualquier otro nuevo Brawler Que ya saben que Como estoy diciendo Todo esto de Halloween y demás Pues podría ser un nuevo Brawler Que gruña ¿Vale? Podría ser, no sé Un hombre lobo O cualquier cosilla así Que ya saben que Las características de ellos Pues es gruñir y todo eso Pero bueno Ahí lo dejo No se sabe al 100% Lo que es Yo digo solamente Lo que oigo ahí Y lo que puedo llegar A representar simplemente Con ese sonido ¿Vale? Así que una vez dicho esto Gente, ustedes también Como siempre Déjenme en los comentarios Que opinan Y pasamos al cuarto sonido Hey Crow Mi genie y yo Hemos estado juntos Hace unos 8 meses Y, bueno No estoy seguro Quiero estar con él No más Estoy afraid De que lo traje Porque no quieren Hurtle su propia Pero ¿Puedo una persona Pueda ser capaz De que Rub una lamp Sin que Rubbing out Todas esta Codependencia ¿Tú? No me equivoco Genie es genial Quiero decir Me dio un deseo Pero es Me hace sentir Responsible Para su felicidad Realmente Un intercambio Para un pool de barrio Creo que Solo siento Que necesita Para encontrar Su propia pauta ¿Sabes? ¡Wow! Nunca pensé De eso Este y como han podido oír Es un poquito más largo ¿Vale? Es como si fuera Una mujer Preguntándole a Crow Sobre genio Y ya le voy a hacer Yo este pequeño resumen Y es como si fuera Una entrevista En la que están hablando Sobre él Están hablando Sobre genio Y al final Se oye a Crow Hablar O lo que sea Lo que hagan los cuerpos No sé lo que hacen ¿Vale? Hace ese ruido de cuerpo Como si le estuviera contestando Aunque ya sabemos Que Crow cuando lo elige Dice palabras Pero bueno No sé por qué ahí Ha hecho ese sonido ¿Vale? Pero bueno En lo largo de este Lo que viene siendo este sonido Podemos ver a una mujer Preguntándole a Crow Diciéndole que Si le ha conseguido Un deseo genio Y todo eso Así que Es simplemente Una entrevista Me pareció bastante curioso Y por eso Lo he traído No sé el por qué Que viene esta entrevista Y demás Pero en anteriores sonidos Hemos podido oír también Hablar de Spike De Gale Y de otros muchos Que no lo he traído al canal Porque no me ha parecido Tan relevante Pero ya creo que están Como subiendo muchas cosas De Brawler Y creo que esto podría ser Información sobre ello ¿Vale? Así que No sé al 100% Lo que digan En lo que viene siendo Todo el sonido en sí Pero sí es verdad Que sé que es una mujer Haciendo una entrevista En la cual está hablando De genio Con Crow ¿Vale? Le está preguntando Y Crow al final Se oye como que le responde Así que gente Estaré atentísimo A esta radio Ya que se ven Que está sacando Bastantes cosas Lo de la música A mí Me ha dejado un poquito Ahí trabado Que puede ser de Halloween O puede que no ¿Vale? Pero esto yo creo Que es una pista Bastante importante Sobre la próxima actualización Así que como ya he dicho Están poniendo cosas Bastante interesantes En la radio Así que habrá que estar Atentos Estaré subiendo Toda la información Al respecto Al canal Así que activen La campanita Para no perderse nada Y bueno gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Revienten El botón de like Suscríbanse Para más Y lo comparten Se desearía muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el vídeo Gente Chao Chau 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 Chau